En este capítulo de Impolíticamente Correcto, vamos a cumplir con una promesa que hicimos días atrás. Chubasques por un lado, Eddie Olivares por el otro, y caramba, podemos incluir al mayor general Eduardo Alberto Ten. No, 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 creo que que no es necesario en esta ocasión. Vamos a concentrarnos en Chubasques, el ministro de interior, y Eddie Olivares. ¿Cómo se conectan estas dos figuras del juego de poder de República Dominicana? Acompáñame hasta el final, y lo vas a saber. Desató polémica hace unos días ya la designación como comisionado de la reforma policial del experto, el asesor extranjero español, José Vila del Castillo. Trabajó durante muchos años en la ONU. Gente crítica en nuestro país etiquetó eso como poner la Policía Nacional al servicio de las Naciones Unidas. Pero yo no voy por ese camino ahora no. No es el tema que nos interesa. El punto aquí es Chubasques, el ministro de interior. Porque en este proceso de fideicomiso, y que nosotros hemos dicho que es un proceso solapado, y que es un eufemismo retórico para encubrir la privatización del cuerpo del orden. Pero bueno, ese fideicomiso como tal, le quita poder a Chubasques. También se lo quita al director de la policía, el mayor general Eduardo Alberto Teni. Pero justo cuando usted pensaba que ese poder podía recaer en manos de otro, un conocido, qué sé yo, pongo usted ahí al mismo Servio Tulio. Pero no, el presidente se saca debajo de la manga o del sombrero a Vila del Castillo. Pero darle tanto poder a Vila del Castillo para dirigir el proceso de la reforma policial es el contexto perfecto para hacer una jugada política. Luis Abinader tiene interés de neutralizar a Edi Olivares. Pero lo va a hacer matando dos pájaros de un tiro. Así es como lo veo, porque hay un rumor oficial no confirmado, oigan bien, rumor oficial no confirmado, de que los días de Chubasques en el Ministerio de Interior están contados, y que en su lugar se designaría al señor Edi Olivares. Amigo canchanchan de Hipólito, que de repente él no quiere ya que le recuerden eso, pero amén. Él fue que se granjeó eso sin el mismo Hipólito Mejía pedirse. Y ahora se enoja, se quilla en buen dominicano, por el hecho de que lo vinculen a Hipólito Mejía. Pero fue usted mismo que públicamente se describió así como tal. Pero ya eso es cosa pasada. De repente, quizás usted pasó por una metanoía que lo convirtió en otra persona. Chubasques dejaría de estar en el Ministerio de Interior, según este rumor que está corriendo. No sé para dónde lo van a mandar, si para otro ministerio o para su casa. Y en su lugar colocarían a Edi Olivares. ¿Qué les parece a ustedes la designación de Edi Olivares en el Ministerio de Interior? Rumor que está corriendo con mucha fuerza en los círculos de poder de República Dominicana. Edi Olivares en el Ministerio de Interior y Policía. De esto ser así, puedo adelantarme a los hechos, darme ese lujo, porque esa designación traería problemas en la Policía Nacional. Porque no me imagino a Edi Olivares trabajando supeditado a los caprichos, a los designios y a la cosmovisión de un españolito, un tal José Vila del Castillo, o whatever, como se llame. No me imagino a Edi Olivares despachando con Vila del Castillo, cumpliéndole órdenes a ese señor. Edi Olivares para mí no tiene ese perfil. No lo tiene. Ahí se crearía otro problema. De hecho, Chubas, que tiene un perfil más, digamos, más sosegado, más lineal, más easygoing. Es una persona que quizás de repente no tendría problemas en despachar con el Vila del Castillo Este. No lo tendría. Pero Edi Olivares, yo no creo que esa dupla se dé a más. Edi Olivares despachando con Vila del Castillo. No, no. Presidente, esto puede parecer soberbio, pero no caiga en esa. Mande a Edi Olivares para cualquier otro lugar y deja Chubasques ahí, porque en el momento que usted ponga a Olivares con Vila del Castillo, se le va a armar un solo gran lío en la Policía Nacional y habría que ver en qué para ese proceso de reforma policial. Que de hecho, yo también me uno al canto crítico de quienes entienden que no fue oportuno poner ese proceso en manos de un extranjero. Ojalá y estemos equivocados, pero yo quiero que usted me diga a mí qué proceso en la historia política de República Dominicana, desde el 1996 a la fecha, que se haya puesto en manos de un español dio buenos resultados para nuestro país. Recordemos que las Edes estaban en manos primero de españoles. ¿Recuerdan eso? Y el lío que se armó con aquello. Y así sucesivamente. Aquí no se ha dado una sola gestión de Estado que se haya colocado en manos de españoles y que haya culminado bien. Y si no es así, que me desmientan, que me demuestren que estoy equivocado. Ser solar es la solución definitiva para tener energía eléctrica al precio más económico del mercado. Una sola inversión, una solución para toda la vida. Llama ahora mismo al número que ves en pantalla y descubre cómo puedes sacarle todo el provecho posible al sol. Instalación de paneles fotovoltaicos en tu casa, en tu oficina, con ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, por eso es la farmacia de los dominicanos. Empresario dominicano protege los intereses de tu empresa con Ceprojur, expertos en asesoría jurídico corporativa para que ningún conflicto te saque de curso, te saque de trayecto, números en pantalla ahora mismo. Si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un descuento considerable que hace que este servicio sea totalmente manejable para tu presupuesto diario y caja chica. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. El presidente Luis Abinader está cometiendo el error político con el liderazgo de Santo Domingo Este. No le está dando calor y no le ha dado nada a los líderes de Santo Domingo Este. Se olvida que el municipio de Santo Domingo Este aporta al torneo electoral el 10% de los votos y pudiera aportar hasta un 15% de personas que no viven en Santo Domingo Este, pero votan en Santo Domingo Este. También Santo Domingo Este es el municipio que más aporta trabajadores al Distrito Nacional y es el que más aporta impuesto al presupuesto de la República Dominicana, el PIB. El senador de la provincia no es del municipio de Santo Domingo Este y los perremeístas no lo ven a él como un miembro de ese partido, más bien lo ven como un empresario enganchado a político. No se han tomado en cuenta los líderes netos del barrio, no se han tomado en cuenta los líderes reales del municipio más grande de la República Dominicana, los que buscan los votos en los barrios y los callejones y aparentemente el presidente ignora esta parte. Si hablamos de figuras como Alexis Jiménez, que es un diputado de los más votados, de los más populares que tiene la República Dominicana y que es un dios en Santo Domingo Este, no ha sido tomado en cuenta, muy a pesar de ser de los primeros políticos que creyó en la figura de Luis Abinader como presidente. También podemos hablar de Vertico Santana, Vertico Santana que si muy bien pudo, logró ser diputado arrastrándose, si siempre fue muy leal al presidente Luis Abinader y la lealtad se debe pagar. Tenemos figuras como Eddie Olivares, que es un experto en asuntos electorales porque fue juez de la Junta Central Electoral, más sin embargo tampoco ha sido tomado en cuenta por el presidente Luis Abinader. Tenemos también a Robelaria, que es uno de los regidores más populares que tiene el municipio de Santo Domingo Este y aparte de ser regidor en Santo Domingo Este, también es el presidente de la Asociación de Regidores, que es un municipalista neto y aún así no ha sido tomado en cuenta para asuntos municipales que pueda viabilizar más ayudas de parte del gobierno a los municipios. Otra figura que no ha sido tomado en cuenta es el diputado más votado del país, Amado Díaz. El presidente entiendo que no le ha hecho un llamado todavía y es una figura que tiene mucho que aportar como los otros nombres que yo le acabo de mencionar. Ustedes me dirán, pero el presidente tomó en cuenta a Adán Peguero. Si el presidente tomó en cuenta a Adán Peguero, le pagó un favor porque Adán Peguero era el candidato natural del PRM para las elecciones, más sin embargo el presidente fue quien le solicitó a Adán Peguero que desista de sus aspiraciones políticas para apoyar a Manuel Jiménez y el presidente le cumplió siendo lo de haciendo Adán Peguero director de Imposdón y luego fue suspendido por los hechos que ya todos conocemos. A raíz de la suspensión de Adán Peguero es cuando se toma en cuenta la figura de Katy Baez, Katyuska Baez, pero cariñosamente Katy Baez y es la que figura hoy como la directora de Imposdón, directora que no ha podido colocar a su gente porque tiene que conservar la gente de Adán Peguero que es el presidente del partido en el municipio. También me pueden mencionar a Ernesto Cruz Pichardo que es el que figura como el director de pasaporte si es una persona que tiene un liderazgo de oficina y su liderazgo no es tan llamativo ni arrastra tanta a la persona como los demás que yo le acabo de mencionar que son mucho más populares que él en el municipio. Lo más extraño es que yo no soy un politólogo de hecho yo no soy ni siquiera un profesional y ya yo me di cuenta del error que está cometiendo el presidente Luis Abinadel que está en relación con el municipio electoralmente más importante de la República Dominicana y si él tiene asesores en su entorno que no han podido asesorarlo en ese sentido entonces es mucho el trabajo que se debe hacer. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!